Vamos directo con mi compañero Jorge Martínez, dándole seguimiento al caso de la pequeña Camila, una pequeña de ocho años que fue asesinada en Taxco y que ha causado indignación en toda la ciudadanía. Justo hoy se lleva a cabo su funeral. Jorge, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio estamos aquí en Taxco, sobrevenida Plateros. A mis espaldas se encuentra esta funeraria en donde su familia le está dando el último adiós a los restos de esta niña de Camila, de tan solo ocho años de edad. Tuvió la oportunidad de platicar, Dani, auditorio con un familiar quien nos relató dos puntos interesantes. Vámonos por orden. El primero de ellos es que, de acuerdo con la necropsia, Camila falleció al ser estrangulada. Tenía marcas, dicen ellos, en el cuello por estrangulamiento y esas son finalmente las causas de muerte. Número dos, y es un dato también de mucha relevancia, es que el esposo de la mujer que desafortunadamente falleció luego de ser linchada, resulta que el 31 de marzo del 2019, el esposo de esta mujer que, reitero, ayer fue linchada, el señor se llamaba Manuel Alexandro Estrada Pérez, fue asesinado a pocos metros de la funeraria donde nos encontramos nosotros, de acuerdo incluso con la propia familia de Camila. Pues esta persona se dedicaba a la delincuencia organizada e incluso, un dato también relevante, es que, pues parece ser que hay indicios, a decir, reitero, de la familia de Camila, de que la familia de la mujer que ayer falleció, linchada, pues se dedicaba justamente a temas de secuestro, ¿no? Entonces, son datos que nos hablan en un panorama, Dani Auditorio, de más o menos por dónde va el tema de la investigación, nos deja entrever cuáles serían las cuestiones, dicen que nunca tuvieron ningún tipo de conflicto, que eran muy amigos, ambas familias, que les parece muy extraño por qué este comportamiento y por qué matar a Camila de esta manera, ¿no? Esos son los datos, reitero, interesantes, pero si les parece, vamos a escuchar lo que nos dijo este familiar de nombre César, que es el que nos concedió la entrevista hablando sobre las causas del deceso de esta pequeña de tan solo ocho años. En la autopsia es de que la asipción, de ahorcamiento fue. Sí, fue ahorcamiento. ¿Presentaba lesiones? Lesiones, ya le hicieron la autopsia y todo, y es ahorcamiento. Hay parte de lo que ya nos compartías, Jorge, sobre la causa del fallecimiento de esta menor, que como bien lo hemos dicho, causa tristeza, pero además impotencia de que esto siga sucediendo aquí en nuestro país, los feminicidios siguen al alza, y bien lo decías, por parte de personas cercanas, que aunque no eran familia, pues mencionas, eran vecinos y que al parecer no tenían ningún inconveniente con esta familia para llegar a este punto de asesinar a una menor de tan solo ocho años, y bien con estos antecedentes que ya mencionas de los vecinos, de Manuel y esta mujer que fue linchada, también derivado de estos hechos, porque aquí lo que resaltamos o lo que podemos apreciar de este caso es cómo la propia ciudadanía tuvo que hacer justicia por su propia mano. Han criticado mucho precisamente el actuar de las autoridades en este caso. Efectivamente, y sobre todo la crítica se basa en que no le brindaron la atención necesaria a la mujer que fue linchada para sacarla del lugar. Sin embargo, también hay que hacer énfasis en dos puntos. Ayer hablaba el propio presidente municipal de aquí de Taxco Guerrero. Uno de ellos es que la turba enardecida roció con combustible las patrullas y a los policías. Entonces ellos veían ya muy riesgoso el poder sacar a esta mujer del lugar, y por eso continuaron las agresiones. De todos modos, quizás no activaron el protocolo como deberían de ser, porque desde el momento que la subieron a la unidad, quizás se hubieran salido de forma rápida. Y segura esta historia tendría otro desenlace, quizás la presunta responsable en estos momentos estaría en un hospital, como están las otras dos personas, convalesciendo también, y a la espera de que iniciara su juicio en las próximas horas. Pero desafortunadamente no ocurrió así, porque las autoridades quizás se vieron lentas o se vieron rebasadas, eran solamente seis policías. El presidente municipal calcula que eran cerca de 300 los ciudadanos. Hoy de Taxco amanece en calma, eso sí, con la zozobra de qué va a pasar. No han dicho si va a haber alguna otra manifestación. Lo cierto es que será cuestión de minutos para que el cuerpo de esta pequeña de Camila sea... o sea, se les haya celebrado una misa de cuerpo presente, y posteriormente va a ser llevado al panteón, en donde incluso sus familiares nos han pedido que por favor, en un tema de respeto, los dejemos ya de forma privada, sepultarlo en el panteón municipal de aquí de Taxco, y seguramente eso es lo que vamos a hacer, a petición desde luego de la familia, que nos han agradecido mucho, dicen ellos, por dar la cobertura mediática al asunto de Camila. Y ahora vamos a ver cómo avanza el juicio en contra de estas dos personas que se encuentran hoy en día con valesión en un hospital, a consecuencia de los golpes que recibieron de esta turba enardecida ayer. Gracias, Jorge, por tu reporte, y estaremos al pendiente, por supuesto, de estas investigaciones y del caso de Camila, de sus familiares, a quienes les deseamos pronta resignación. Gracias y buenas tardes. Gracias, estamos al pendiente y muy buenas tardes para todos. Gracias.